Mira esto A ver, espera A ver, ¿podré sacarlo? ¡Pune, pune! ¡Venga! Jaja Y supongo que me van a dar algo, un trofeo o algo Venga, venga La experiencia, nada más No ocupo nada más, a ver, vamos a ver si por aquí hay algo No se ve nada Vamos a continuar aquí ¿Esto es que serán, eh? Por tu madre A base de electricidad especial Opa